La historia de un borreguero Este es el protagonista de esta historia Esperando al propietario de la finca Donde llevará a cabo la construcción del corral para su ganado, para sus ovejas La historia de un borreguero La historia de un borreguero Mientras el borreguero prepara el corral para sus ovejas El propietario de la finca lleva la leña al lugar donde el borreguero Llevará a cabo la faena de hacer la cena y el almuerzo La historia de un borreguero La historia de un borreguero Están las ovejas pasiendo tranquilamente Y el borreguero se integra con el ganado formando parte de ese rebaño Siempre al cuidado de esta Sin separarse ni un momento de ella Para protegerla de las alimañas del monte A la vez, mata el tiempo haciendo artesanía También se hace de la rama de los espinos Es que es como coloraíno y es más bonito También se hace de merezo Son los más auténticos que se hacen Son muy duros pero con la paciencia se hace todo a poco El chapa cuenta con la punta de la navaja Para abriguar sobre aproximadamente cuando vendían los corderos Probé la patria de la navaja Probé la patria de la navaja Son tres minutos para después de haber A la parte de la navaja Los más armoso Música Música Las encierra en el curral y echa de comer a su perro guardián, amigo inseparable en su cotidiana faena. Música 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 Música